Bueno, hay una invitación que nos hizo Alianza para el Progreso, lo cual yo agradezco por la oportunidad que se nos ha brindado. Repareció en escena el ex candidato regional a la presidencia Anca China. Señor Eduardo Vela, Tania Ruiz, Lucho Angulo, que son las personas más representativas de ese movimiento en nuestra región Anca. Y al mismo tiempo, en forma personal, por el ingeniero Acuña, que hizo la invitación. Entonces, sí, hemos aceptado esa invitación, sé que ya se está oficializando, y si eso ya se concretiza, estaremos entrando en campaña en la próxima semana. El ingeniero Ricardo Navárez Soto, quien dialogó con Primera Edición. Sí, sí, bueno, sí, sé que hay unas conversaciones con el ingeniero Acuña y el señor Light, me parece una excelente posibilidad de que puedan aliarse. El ingeniero Light es una persona honesta, es una buena persona, y creo que su presencia, apoyando al ingeniero Acuña, fortalece estas posibilidades de que en esta campaña un representante provinciano llegue a la Plaza de Armas de Lima. ¿En lo concerniente de su actividad política, en qué mes o qué semana estará dando anunciado oficialmente, y qué actividad se va a realizar el ingeniero Ricardo Navárez Soto? Bueno, en diciembre se van a definir casi las candidaturas, y por lo tanto la campaña debe arrancar en el mes de enero, ¿no? Creo que en enero ya se entra en una campaña corta de tres meses, ¿no? Hasta marzo nada más va a ser la campaña de tres meses. Bien, trabajada será más que suficiente para que nuestro pueblo pueda recibir el mensaje y las propuestas, y podamos de alguna manera tener respaldo a la pobreza. ¿Estaría la presencia del ingeniero Acuña a la ciudad de Huaraz? ¿En qué mes sería, ingeniero Ricardo? Eso lo van a decir los dirigentes. El señor Vela, ellos van a encargarse de decir oportunamente, pero seguramente, de hecho, que va a estar en Huaraz y en la calle Juan de Conchucos también.